¿Cómo estás Martín? Buenas tardes y todo está pasando allí en la NUS. Un día muy, muy difícil. Estamos a cuatro días de votar. Esto está teñido también por el plano político, campañas que fueron suspendidas, otra vez en la Argentina, campañas suspendidas, lamentando lo que fue la muerte de Morena a manos de dos delincuentes, que ahora Martín lo que hay que dilucidar es también la responsabilidad de la justicia. Sí, por supuesto. Tenía pedido de captura y antecedentes varios. Pero antecedentes, a ver, estos doce hermanos que salían a robar, salían a robar también para suministrarse la droga, iban al voleo, robaban, vendían lo que robaban y era para drogarse. Estamos hablando de lo peor, de la escoria, de la basura de la sociedad. Absolutamente. Y con una comisaría donde está Sergio Berni, donde tengo entendido que también estaba Diego Kravitz, por lo tanto la política metida de lleno en este caso. Y máxima atención, porque vemos la línea policial y los manifestantes que lejos de replegarse están ahí. Por lo tanto, lo que puede pasar lamentablemente es incierto. Marian, te quedás con la continuidad 24. Gracias, Martín. Y seguimos en PQS, porque todo está pasando ahora en vivo. Hay tensión allí en la zona de la comisaría. Un fuerte dispositivo policial para evitar nuevos incidentes que hasta hace minutos algunos manifestantes arrojaban piedras. Y atención, porque entre los manifestantes había chiquitos de la edad de morena, que estaban con la cara tapada, arrojando piedras a la policía. Y la propia familia de morena, el padre sobre todo, que está allí en la zona, la madre de morena está volviendo de Salta. La verdad es que es una historia con toda la tragedia junta. La madre, los padres de morena son separados. Morena queda al cuidado del padre y de la abuela materna. La madre se va a Salta a bautizar a su hijito de cinco meses para después regresar y seguir en la crianza con morena. Y morena que va sola a la escuela pasadas las 7 de la mañana y se encuentra con dos delincuentes que le roban, le pegan, hacen que se caiga, que golpea la cabeza contra el asfalto y llega al hospital casi sin signos vitales para morir minutos después allí en el hospital Evita. Todo es tragedia, todo es tragedia. Y en el medio también que se mete la campaña política, la discusión sobre la inseguridad, lo que cada vez que hablamos de todos los casos es la gravedad de lo que está viviendo la gente en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en distintos puntos del país. Y que ahí en la zona de Lanús, la zona de Villa Diamante, Villa Caraza, este barrio Acaba, que es donde vivía Morena y donde tenía que hacer el trayecto para ir al colegio a la mañana, no era un sendero escolar. Era un sendero de robos, un sendero para los chorros, no para los chicos, un sendero para los chorros. Y ahora las consecuencias. Parte del barrio que está recontra caliente y enojado por esta situación, actualmente son siete los detenidos, siete porque son toda la banda que salen a robar. Que salen a robar en esto que te digo que son lo peor de lo peor, son la escoria y la basura de lo que tenemos en la sociedad. Y no es que hay delincuentes mejores y peores, pero para que tengas una idea, ya vamos allí con Javier Mosso y todo el despliegue de A24. Cuando te digo que son la peor basura de la sociedad, estamos hablando de tipos que salen recontra falopeados, van, roban, le roban a cualquiera, porque roban lo primero que encuentren y le roban a una nena de 11 años que lo único que lleva es un celular para estar conectada y que puede llevar 200 pesos. Si ni un alfajor vale 200 pesos hoy. Y le roban. Y esto es lo que estamos viviendo, tipos que tenían que estar detenidos. Dos hermanos son de la misma madre, que viven en Villa Caraza, que tienen antecedentes de todo tipo, tentativa de robo, resistencia a la autoridad. ¿Por qué estaban en libertad? Porque ¿sabés lo que hacen? Salen del barrio, ya te vamos a mostrar lo que es el barrio. Salen del barrio, salen a robar en el primer corredor que se encuentran, que es ahí en la zona donde Morena iba a la escuela, roban y se van. Venden lo que robaron y se compran falopa. Esto es lo que está pasando con el crimen absurdo de Morena, que después la familia por dentro está en otra batalla personal durísima, que es la de cuestionarse por qué Morena fue sola. y la verdad que yo hace 30 años fui a la primaria, 35 años y a los 11 años por circunstancias de la vida tenía que ir solita, porque mi mamá trabajaba, iba al colectivo, no pasaba. que ni tan siquiera hacer cinco cuadras y te robaran como te roban. Te pegan, hacen que se caiga. El cráneo tenía un trauma encéfalo raquido enorme que hizo que en pocos minutos muriera, pese a la reanimación y ahora estamos con toda esta situación. Pero es lo peor de lo peor de la sociedad. Ahora te vamos a mostrar quiénes son los dos delincuentes, pero son la peor escoria de la sociedad. Y te insisto, no es que hay delincuentes buenos, malos, más instruidos o menos instruidos. Cuando te digo que son tipos que salen drogados para ir a buscarse la droga y no les importa nada, es que no les importa nada. Y por eso fueron a pegarle a Morena, a sacarle un celular para después ir a revenderlo por ahí para comprarse merca. Esto es lo que está pasando ahora. Estamos allí con Javier Mosso. Hay mucha tensión y Javier que tuvo que ser protagonista también de incidentes que vienen ocurriendo desde temprano. Javier, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una triste jornada la de hoy, la verdad. Como vos decías en tu comienzo, Mariana, cuatro días de las elecciones. Fíjense, esto es un campo de batalla. Estamos a una cuadra y media de lo que sería la comisaría Quinta. Estamos en Florida y Guarnes, sobre Guarnes. Lo que ha quedado de este campo de batalla, la policía extendida en todo el ancho de la vereda y de la calle Guarnes. Y la cantidad de piedras que se ven ahí, que son muchísimas, a una cuadra y media de la comisaría. Y cuando lleguemos a la esquina de la comisaría, propiamente dicha, donde se produjeron los mayores inconvenientes o las mayores cantidades de piedras tiradas, van a ver que es tremendo. Porque en un momento explotó, la gente explotó, algunos, 10, 12 personas. Empezaron a retirar familias. Vaya a saber si se irían a alguna especie de manifestación, porque se hablaba de que a las 19 se iban a concentrar en el municipio de Lanús. ¿O qué? Empezaron a retirarse familias, quedaron algunas, muy pocas. Gente muy chiquita, gente de 10, 12, 14, 15 años tirando piedras se veía en la reacción de hace 40 minutos, Mariana. Eso fue impactante. Llamaba mucho la atención. Llamaba mucho la atención. Pero Javi, eso fue impactante. Y te voy a decir, todo es impactante, porque al mediodía, cuando se empieza a dar notoriedad al crimen de Morena, pues es un crimen ya, porque Morena muere llegada al hospital por el trauma que le provoca la caída en la cabeza, pero los responsables son los que están detenidos, que están identificados. Sin duda. Ahora, empieza la marcha con los chicos marchando. Mirá que hay que ver marchas, marchas por seguridad, por pedido de justicia, pero la marcha la empiezan los chicos con guardapolvo. Y después, algunos de ellos que participan en los incidentes es que me causó un dolor, Javier, ver chicos de 11, 12 años, con la cara tapada por la remera y en cuero, tirándole piedras a la policía. Porque esos son los chicos que el día de mañana tienen que salir a trabajar, a estudiar, a formarse, pero que ya están viviendo esto que no deberían vivir a los 11 años y que ningún adulto debería permitir tampoco. Móstrame, Javi, ¿qué tenés en la mano? Fueron, Marian, una de las tantas que se arrojaron y estas se partían. Imaginate, eran más grandes algunas. Estas, cuando pegaban contra el escudo o particularmente contra el piso, se partían en varios pedazos. Fijate lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es esta. Acá. También, esto es escombro. Para colmo de males, para colmo de males, a una cuadra hay una montaña de escombro. Ahí, a 20 metros, otra montaña de escombro. Es como que estaba todo especial para esta situación. Javi. Un escudo, a ver, me dicen un escudo roto, me decía recién Valentín. Javi, quédate un segundo, por favor, que necesito ir con Diego Kravets. Fijate, mirá. Que es el secretario de Seguridad también y candidato a intendente del municipio. Quédate, estoy con tus imágenes todo el tiempo. Diego, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. Mariana, ¿cómo estás? Bien. Diego, hasta ahora, ¿cuántas personas hay detenidas por el crimen de Morena? Hubo siete aprendidos hoy a la mañana. Ahora quedaron dos detenidos, que son los dos que estaban en la moto al momento del hecho. Bueno, estos dos detenidos, ahora vamos a mostrar imágenes, por favor. ¿Son los hermanos Madariaga? Sí. ¿Qué antecedentes tienen estos tipos? Porque la verdad es que es aberrante lo que pasó. No, es que tienen muchos antecedentes de este tipo de delitos. ¿Cómo funciona, digamos, esta actividad delictual? Son como bandas que hacen, que ranchean juntas, que se juntan para tomar o para drogarse. Están todo el día juntas, de repente van dos, se desprenden, van, roban, vuelven. En general roban motos en capital, que están muy sarquitas. vuelven para Lanús, cometen algún delito, con el delito que tienen, tratan de vender las cosas que robaron y así están, días, 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 días. Son gente que tiene 17 entradas, 20 entradas a las comisarías. Algunos han estado detenidos más tiempo, otros han estado detenidos menos tiempo. Ahora nosotros estamos con la situación de Morena. Todo el país muy confundido, está todo el mundo muy mal, pero son estas cosas que la verdad como que se saben, como que se pueden pasar y no hay una actitud en relación a este puede pasar. Nosotros venimos diciendo hace tiempo, miren, en esta zona, en esta zona que, esto es Villa Chardino, Villa Chardino es un barrio de laburantes que los primeros abuelos hacían su casa, atrás, hacia la casa del hijo, arriba, ya los nietos. Y después le quedó rodeando un conglomerado de asentamientos en donde mayormente la gente es de la UDO, pero también se esconden ahí toda la marginalidad que se dedica a hacer estas cosas. Entonces, cuando empezó el hecho este, a la manera temprana, nosotros sabíamos que eran o de esta banda que paraba en pasaje Boquerón y a una cuadra abrazaban o que era la banda, una de las dos bandas de Madre Teresa en la Cuba 2. Entonces, es como que, ¿por qué sabemos tanto? Porque la realidad es que los hemos detenido con policía o nosotros infinidad de veces y no logramos encontrar una lógica de la justicia que nos permita sacarlos de las calles. Bueno, entonces, espera, vamos a puntualizar. En lo que va del año, pues ya vamos ocho meses del año, a estos dos que son hermanos, los Madariaga, ¿cuántas veces los detuvieron y por qué tipo de delitos? Estos delitos, como te contaba antes, que son delitos de robo de motos y de robos celulares, tienen una primera dificultad que es el encuadre judicial. ¿Por qué? Porque lo que interpreta la justicia cuando hay un robo de una moto y un auto y no se los agarra en el momento, en fragancia, interpretan que el que maneja la moto o el auto de realidad está encubriendo el delito. No es el autor, sino el encubridor del delito. El encubrimiento del delito de robo de motovehículos o de auto es un delito escarcelable. Por eso, cuando llegan estos delincuentes a la comisaría, las dos horas quedan liberadas. Bueno, y eso que se cambia por ley, digo. Es el robo de celulares, pero para ese robo de celulares, el robo de celulares en general también te lo toman como gusto cuando hay denuncia y en la mayoría de los casos ni siquiera hay denuncia. Entonces, son gente que recorre comisaría y está todo el día. La comisaría, mirá, las comisarías que están en Pompeya y las comisarías quinta de la NU y tercera de la NU conocen perfectamente a todos y cada uno de estos señores porque entran cada dos por tres con una causa de este tipo y cada dos por tres se repite lo mismo. A las dos horas se van, a los cinco días se van y así. ¿Y qué hace la justicia, Diego? Está bien. Digo, la primera parte que es, vos tenés la policía patrullando, los agarrás infraganti o si el delito no es en fragancia pero tenés certificado que lo hicieron, vas, los llevas detenidos. ¿Qué pasa con la justicia después entonces? No te acompaña, no te acompaña. Fíjate, mirá, ¿te acordás que hace un mes y pico yo tuve una situación con un motochorro que lo agarré yo? Lo agarré literalmente y lo agarré yo al motochorro. Me acuerdo. Fue a una cuadra de donde pasó este hecho de Morena, a una cuadra un hecho del otro. Los probos de esta gente son a cualquier hora y cualquier día. El día que me tocó a mí agarrar al motochorro, el motochorro estuvo detenido dos horas y lo liberó el fiscal. Yo estoy contestando el oficio que me manda la Comisión Provincial de la Memoria que me imputa el delito de lesiones y no sé qué más contra el motochorro. Entonces, es muy difícil trabajar así, Mariana, es muy difícil trabajar así, para todos. Pero más difícil es para la gente, porque la gente va a comprar algo y no sabe si la van a robar. Y Diego, lleva al chico al colímpio y no sabe qué le va a pasar. Totalmente. Entonces te pregunto, totalmente destruida. Pero entonces te pregunto, ¿qué hay que hacer? Porque digo, salgamos de, Pro, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, Milé y todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la clase dirigente entonces, Unida? A ver si por una vez, porque todos se pusieron de acuerdo para suspender campañas. Digo, ustedes también que estaban en campaña, listo, todos se pusieron de acuerdo para eso. Pero tampoco veo que se empiecen a juntar todos, a llamarse por teléfono y decir, che, nos juntamos y damos un mensaje en conjunto de lo que hay que hacer a partir de ahora. No hay nada, Diego. Pero te lo digo a vos cómo se lo voy a transmitir al resto. Lo que yo creo que hay que hacer, lo que nosotros creemos que hay que hacer, lo que es el INDET y lo creo yo, en función de lo que hemos visto en estos años acá, hay ciertas normas del Código Penal que hay que modificar, hay ciertas normas del Código Procesal que hay que modificar y hay que tener una conducta unívoca de todas las fuerzas políticas en reprimir al delito. Fijate, este caso, el de Morena, que destruyó a la familia y nos destruyó a nosotros como comunidad, tiene en números una cosa que es muy llamativa. La banda de estos chicos, de esta gente, eran entre 7 y 9. Las otras dos bandas también, son 10 chicos, 15 muchachos, en total pueden ser 40 motochorros, 30, 40 motochorros, la gente que no puede salir a comprar que vive en la zona del fondo de Villa Diamante y Villa Caraza es 80.000 personas, 80.000 personas que no pueden salir por 40 tipos que se dejan a robar. Entonces, decime a quién le tiene que dar importancia a la justicia, si a los 40 tipos que se dejan a robar o a los 80.000 que no pueden salir a casa. Ahora quiero mostrarte un mapa de la zona para que nos expliques porque la verdad que lo que nos encontramos también es que si todo el mundo sabe que eso la verdad es tierra de nadie, o sea que no es un corredor escolar, es el corredor de los chorros, porque ahí donde mataron a Morena es el corredor de los chorros, no es un corredor escolar. Digo, si esta es la zona, lo estamos poniendo en el Google Maps, o sea que si tenés pantalla enfrente para verlo, este barrio a Cuba, esto que es zona picante, ¿cómo está catalogado esto? ¿esto qué es? Es una zona muy compleja, sí, es una zona que es muy compleja, tiene un alto nivel de conflictividad y de violencia, es una zona muy difícil, en rigor, de Boquerón hasta el Riachuelo que tenés distintos barrios, tenés a Cuba 1, a Cuba 2, Eva Perón, Eva Perón era Morena, que es muy chiquita a Cuba, es pegadito a Cuba, 10 de Enero y a Cuba 2, son todos barrios muy pobres, muy periféricos, que están pegaditos a Villa Yardino que es el barrio este de los italianos donde pasó esto en la escuela 60. Bueno, o sea que este corredor, nosotros lo estábamos marcando en rojo, Diego, corregime si estoy incurriendo en un error o en una inexactitud, este es el límite del barrio y este es el corredor por donde Morena y muchos chicos, y ahora me lo mostramos, este es el camino que hacía Morena para ir al colegio y donde la interceptan para robarle y matarla. Acá desde el pasaje San José, dentro de lo que es el barrio que vos señalabas, vos decís complejo, yo le digo picante, digo, pues estamos hablando de un barrio, ¿acá entra la policía, Diego? ¿O está la ley? Entramos nosotros y entra la policía, entramos mucho más de lo que se piensa, pero siempre con las mismas situaciones, o sea, es como mucho esfuerzo para pocos resultados en la justicia. Bueno, ¿y la justicia que es la justicia local bonaerense? Vamos a ponerle nombre también porque así como ustedes son receptores de la bronca de la gente, yo siempre desde el aire acá digo que la pata que nominamos es la judicial, que siempre, no son elegidos por el voto popular, siguen después de los 75 años, sancionan leyes, digo, dan jurisprudencia, pero son también responsables de lo que pasa en la sociedad, o sea, ¿de quién depende? ¿Y de qué es? ¿Qué juzgados? La justicia es la justicia provincial, la justicia provincial, nosotros, uno de los inconvenientes que tenemos es que todos estos casos en general no es que llegan un día a empezar a delinquir a los 18 años, los delitos acá un joven delincuente lamentablemente, y me hago cargo de lo que digo, empieza en el mundo del delito a los 9 o 10 años, entonces cuando vos tenés situación, esto estamos hablando de situaciones muy complicadas, son barrios muy marginales donde hay muchos chicos que conviven en familias de delincuentes, entonces se van acostumbrando a cosas y van haciendo pequeños actos que los van llevando un camino difícil, ahora muchos casos de estos terminan a los 10, 11 años en comisaría, si vos como juez de menores, porque es inimputable, y está bien, por ahí tiene que ser inimputable, no lo sé, pero ¿por qué es inimputable? Se lo devolvés al mismo pasillo, a la misma casa, a los mismos amigos y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a seguir formando en el mundo delictual, entonces tenés a estos grandotes después que ya cuando tienen 17, 18 años o estos que tienen 25, que tienen un prontuario como si tuviesen 5 vidas pasadas, porque tienen un prontuario larguísimo, entonces hay que entender que en los barrios periféricos nuestros en el conurbano el 50% de los chicos no termina el primario, el 80% no termina el secundario, es un mundo muy complejo y si nosotros como alternativa la única cosa que hacemos es decirle, vos hacés algo que está mal, igual no te saca y vos volvés a hacer lo mismo porque no hay consecuencias y obviamente hay repitencia en la situación, pero por supuesto. Pero esto que contás, primero estamos mostrando lo que es el corredor, ahí en el barrio que está nuestro compañero Javier Hermoso, ya iremos a recorrer con él, esta es la radiografía en parte de lo que estamos hablando y de lo que estás contando de cuál es el tipo de barrio, ¿no? donde vive Morena, donde vivía Morena y donde también estos delincuentes entran y salen, o sea, esta es la realidad del conurbano en Lanús y en otras partes, no es solamente Lanús, tampoco vamos a... Está claro. Ahora, te digo, todo esto que contás, los delincuentes lo tienen clarísimo porque originalmente hoy hubo aprensiones a menores de 14 años, a uno de ellos, que se autoincriminó por el crimen de Morena, pero en una especie de coartada para proteger a los adultos que integraban la banda. Bastante, bastante común eso, bastante común. Cuando son bandas mixtas de menores y mayores, es un código que los menores se autoincriminan porque saben que tienen otro tipo de consecuencia legal. Y en este caso, este menor, que es un menor archiconocido por nosotros, recontra conocido por nosotros, lamentablemente ya hace más de tres años, por eso te decía, este chico tiene 14 años, hace tres años, por lo menos que ya lo conocemos, viene otra vez de una familia de delincuentes, el padre, a ese sí lo podemos nombrar, al que dice, el que se hace llamar el Colorado de Caraza, que salió hace un tiempito de la cárcel, nada, es una familia que vos no le podés devolver, no le podés pedir a la comisaría como justicia devolverle el hijo a semejante gente, dale, sácaselo, no sé, fíjate. Entonces, ese chico que después termina siendo el encubridor de los otros dos o de los otros diez que paran con él, que ranchean con él, y ranchean el instante del día, y este pibe ahora está ahí en un lugar donde estaba, y la moto estaba en la casa de este chico. Claro, que es ahí donde, bueno, pero por eso... el polaco de Caraza, el polaco de Caraza, buscalo por... El polaco de Caraza, así lo conocen, al de 14. Ahora lo vamos a buscar... No, 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 al de 14 dejémoslo, porque, bueno, dejémoslo, dejémoslo, no digamos más nada, pero el papá, el papá, que es otro delincuente, el polaco de Caraza, que es el que lo apaña, que lo busca, que lo trae... Ah, ok. Ese es recontra conocido, sí, Carlos. Diego, preguntarte, ¿este joven, el hijo del polaco, es el que te dijo a vos que cuando sea grande quiere matarte? No, ese es otro joven, otro joven. ¿Es de la misma banda? Pero, pero... No, no es la misma banda, no, no es la misma banda, porque es así, hay tres lugares de Caraza y uno de Jardín donde paran ellos, este es de los que están enfrentados a esta banda, el que yo conocí de chiquitito, este es otro. Y otra pregunta, porque vos justo esta semana en nuestra pantalla dijiste que todo el mundo sabe, Boquerón y Hernandarias donde paran todos los motochorros o por lo menos una banda muy peligrosa de motochorros de la zona sur y sobre todo de ahí de Lanús. Hay que esperar, yo entiendo que no es tu potestad que queden detenidos, no se puede hacer algo más, matar a una piba de 11 años, digo, no se puede poner, si vos sabés, lo dijiste acá al aire hace pocos días, Hernandarias y Boquerón para la banda de motochorros de Lanús. No le podés meter un patrullero en la esquina, pasar cada 15 minutos. Pero estamos viviendo el mundo al revés. Es el mundo al revés. Este es el mundo al revés. Entonces, el día que me tocó a mí agarrar el motochorro, yo te lo comenté también, o sea, agarro el motochorro, el motochorro sale a las dos horas y yo tengo hoy, me llevo en oficio para contestar, porque estoy imputado por la Comisión Nacional de la Memoria o Provincial de la Memoria por haber atrapado a un menor y haberlo lesionado. Bueno, está bien. Esto es lo que pasa en la Argentina. Diego, quiero volver al caso. No, no, está bien. Quiero volver al caso porque si no, digo, después pasan otras cosas en el medio y demás. Digo, quiero volver al caso porque lo que conmociona, Diego, es que es una nena, a ver, estos tipos son la escoria, la basura de la basura de la sociedad. Acá no hay solución. ¿Qué solución o qué redención podés tener con este tipo de personas? Tipos que tienen 25 y 28 años que todavía les queda, si viven larga vida, que van a entrar y salir todo el tiempo y hay que estar flagelados por todo el barrio por ellos, como por el otro tipo que lo conoce todo el mundo. ¿Cómo solucionan eso? Mariana, por eso lo más fácil es aplicar el sentido común. Si vos tenés en total 50 motochorros, y dejá los 50 motochorros detenidos en algún lado porque tenemos 80.000 personas que viven en el mismo barrio todos encerrados y los 50 motochorros libres paseando, entrando y saliendo y todos perdiendo tiempo, recursos del Estado, vidas ahora, familias destruidas por estos tipos. No, es una cosa simple. Señores, los que no pueden convivir con el resto de la sociedad, no importa, la que edad tengan, sacarlos del entorno, sacarlos de estar con el resto de la sociedad, tienen que estar presos, no pueden estar girando y dando vueltas y volviendo al pasillo a drogarse. Diego, hablaron con la familia, o sea, porque la madre, nosotros más temprano la entrevistamos, estaba en Salta, encima todo, me imagino estar asaltando, toda una tragedia para la familia, porque ¿sabes lo que pasa acá también? que uno se termina culpando por cosas que no se debería culpar, que es mandar por tres cuadras a tu hijo a la escuela, porque los padres ahora se están cuestionando, la madre en Salta, que había ido por una circunstancia familiar, queda el cuidado de la abuela y del padre, y medio que se están echando culpas de por qué fue solita la escuela, o sea, hasta eso estamos en situación límite de responsabilizarnos de algo que en realidad no debería pasar, que es que vos puedas hacer que un chico camine tres, cuatro cuadras por el barrio para ir a la escuela. Sí, yo estuve toda la mañana con el papá y estuve con los tíos y con los abuelos, sí, hay una discusión por ahí entre las dos partes de la familia, me parece que producto también del dolor, ¿no? Entonces, hay que ayudar a que transiten este momento, que es un momento dificilísimo, ayudarlos, acompañarlos y obviamente que no es culpa de la familia. Sí sepamos que en general para salir de los barrios muy temprano la gente para ir a tomar el colectivo, para llevar a los chicos al colegio suele acompañar a los chicos y muchas veces salen más de tres o cuatro personas para no sentirse tan desprotegidas. Entonces, esto pasa en los barrios, en los barrios periféricos de todo el conurbano y es una realidad constante y muy dura, pero es tan dura como la de la villa, como la de los que viven en el otro lado, cruzando el muro, para decirlo de alguna manera, en Villa Yardino, que es gente de clase media, la gente de clase media sufre a estos tipos como lo sufre Morena cuando va o cuando iba al colegio. Digo la última, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque ponganme imágenes por favor que estamos en vivo ahí en la zona de la comisaría donde tenés un despliegue policial enorme para evitar mayores incidentes. Digo, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque ahora hay una marcha convocada en media hora por un sector de ahí de los vecinos, se temen que puedan haber más incidentes. ¿O qué va a pasar en las próximas horas? Lo que creo es que los vecinos de bien como todos nosotros estamos indignados y dolidos por la situación y después hay algunos grupos políticos que tengo identificados como el movimiento Evita fogoneando la situación o tirando piedra y yo les diría que a los vecinos que obviamente expresen su dolor de la forma que les parece pero no se dejen manipular políticamente por esta gente porque lo que están haciendo es tratar de incentivar el lío el dolor para sacar un beneficio político. La verdad me parece de cuarta y los vecinos tontos no son por eso la mayoría de los vecinos de bien se fueron yendo cuando los violentos empezaron a llegar. O sea, vos decís que y tenés información de que es el movimiento Evita el que empezó ahí el movimiento Evita de Lanús el que está fogoneando para que se generen nuevos incidentes. Sí, porque a varios de los que estaban ahí gritando los conozco sí, sí, no tengo ninguna duda. Diego. Estaban ahí fogoneando de hecho lo llamativo es porque casi como como si estuviesen en un en un partido de fútbol gritaba gritaba grindete y cra grindete y cra cuando te das vuelta y lo ves tratando de llevar a la gente a que digan cosas que la gente no quería decir la gente esperaba una respuesta de grindete y cra, de ver la decisión de quien sea ahora ellos vinieron a hacer otra cosa vinieron a sacar partido político cuando la gente se les empezó a ir porque la gente no es así la gente no está para tirar piedras la gente estaba sufriendo la gente con razón reclama justicia y seguridad ellos agarraron y se pusieron a hacer lo que hacen siempre a hacer romper todo a pegar a la policía y la policía está ahí no tiene arma no tiene nada nada ahora cuando vos señalás quiero retomar un tema que señalaste cuando vos mencionabas delincuente recontra famoso de la zona el polaco de Caraza te estás refiriendo a este a este delincuente a ver que no voy a ir acá ese sí pero la cosa barba y este sí y este o sea tiene tiene perfil de facebook estamos entrando nosotros ahora por el polaco de Coraza con perfil de facebook todo buscalo buscalo porque lo vas a encontrar te vas a dar cuenta porque hace los videitos en la misma en la misma casa donde agarraban a todos los delincuentes o sea que la zona hace todos los videitos ahí hace toda la zona digo buscalo por el decime la producción que lo busque lo van a encontrar rápido está bien estamos en eso Diego gracias por estos minutos digo también por prestarte a esto que hay que poner la cara en momentos donde digo en tu distrito sos candidato a intendente están pasando estas cosas digo y hay que hablar con la verdad y con lo que pasa Mariana pero para lo peor que puedo que puedo hacer nosotros es por cualquier contienda política ocultar lo que nos pasa el primero que viene diciendo estas cosas soy yo y sabiendo que una parte de la responsabilidad aunque sea tangencial también me toca esto es lo que tenemos de realidad y nosotros lo tenemos que modificar y para hacerlo lo peor que podemos hacer es esconderlo entonces listo vamos a dar la pelea donde la tenemos que dar que no es el campo solamente de la política hay que dar la pelea donde hay que darla y meter a los delincuentes presos gracias por estos minutos si hay novedades por supuesto que vamos a pedirte sobre el caso que las haya por ahora estos dos detenidos responsables entonces del crimen de Morena gracias Diego a vos hasta luego bueno estamos en vivo allí en lo que es las inmediaciones de la comisaría Carlos ¿dónde estamos parados hoy en el crimen de Morena? la verdad que es es toda una historia antinatural la que venimos contando durante todo el día de hoy hay que decir que rápidamente por eso yo le preguntaba a Kravet los conocen y perfectamente quienes son los delincuentes sobre todo los motochorros porque saben donde paran saben en que esquina saben que es lo que hacen los detuvieron se le cuenta al chico de 14 años aproximadamente vos decías el hijo del polaco se lo conoce como el polaquito este chico tiene 21 ingresos a la comisaría 21 presten atención desde los 11 años que comenzó a delinquir su primer ingreso lo tengo yo registrado como a los 12 años en una comisaría de Lanús los demás los cómplices terminan cayendo porque el polaquito cuando lo llevan a la comisaría que entra de manera petulante también insulta a unas personas que estaban alrededor otro de 19 también aprendido esta mañana ingresa diciendo los voy a matar a todos gato los voy a matar a todos bueno terminan cayendo porque el polaquito primero se incrimina porque en la casa encontraron la moto claro y ahí es donde dice finalmente que él no había sido y nombra a los demás de la banda que terminaron cayendo 10 minutos después hoy estamos hablando de dos mayores de edad detenidos ya imputados ahora por supuesto queda en responsabilidad de la justicia condenarlos bueno carlos un segundo porque está santiago cuño con nosotros que le agradecemos haber venido como está santiago buenas tardes a vos nos vamos a ir a córdoba porque patricia bulrich si bien suspendió la campaña suspendió la campaña bonaerense la de mañana que era el cierre en lanús con néstor grindetti pero en córdoba si está en actividad está respondiendo algunas consultas allí está belen bianchi lo que nos interesa no sé si belen nos puede escuchar es saber si ya belen buenas tardes respondió sobre lo que ocurrió con el crimen de morena lanús belen buenas tardes a mí me tocó ser ministro de seguridad mariana equipo muy buenas tardes así es está hablando precisamente en este momento patricia bulrich precisamente le hicieron la pregunta la primera pregunta fue justamente por el caso de morena de la cual no quiere responder hasta el momento no siguen en este momento la dejamos en mi para controlar lo que sucedió hoy motochorros violentos pero hay que ir a las razones de acuerdo a las primeras informaciones que tenemos que por supuesto deben de afianzarse de acuerdo a las primeras informaciones que tenemos es gente que tiene antecedentes y estos antecedentes hacen que gente que debería de estar fuera de la sociedad sigue dando vueltas inmediatamente se sabía porque los conocen porque han hecho otros otros hechos entonces lo primero que tenemos que decir es que tenemos que cambiar leyes muy importantes el código penal que no se terminó de cambiar aunque lo presentamos en 2018 la imputabilidad de menores aunque no estoy diciendo que en este caso haya habido un menor involucrado aparentemente bueno allí estaba Patricia Bullrich también en lo que respecta a opinar Patricia Bullrich que mañana tenía que cerrar en Lanús con Néstor Grindetti que es el actual intendente y banco de candidato a gobernador en la interna frente a Santilli de junto por el cambio cerraban ahí todas las campañas suspendidas todas todas suspendidas atención porque claro te contábamos que la madre de Morena Morena tiene a sus papás separados y la madre de Morena estaba en Salta cuando esta mañana atacaban a Morena y la mataban por una situación familiar y acá había quedado el cuidado de la abuela materna y del papá charlábamos con la mamá allá en Salta escuchala de la gente que no esperaba y la verdad de allá de Buenos Aires familiares familiares no sé cuánto que estás acá en Salta hace una semana familiares directos son los que te están amenazando o familiares directos sí qué tipo de amenaza no es el padre no es el padre qué es lo que te están diciendo qué es lo que te dicen las amenazas no están diciendo está declarando un padre que no es ese no es el papá de ella no no es y él dice que es el padre que te va a decir que es el padre dice él ¿puedes decirnos el nombre del padre o sea el padre el progenitor biológico no no puedo ¿no? ¿y por qué el que está saliendo de los medios no es el padre? no ¿y por qué sucede esto? ¿eh? ¿saliste a de mentirlo a hablar por lo menos ya? no todavía no ahora ahora recién ahora ¿cómo te enteraste de la noticia? porque los viene en el noticiero ¿por qué veniste a Salta? ¿sos de acá en Salta o tenés familiares? tengo familiares ¿por qué viniste a Salta? ¿cuál es tu motivo de tu visita acá en Salta? no hicimos el bautismo de mi hijo acá y nada más eso porque estos son todos los colegas que estaban ahí en la puerta de la casa de la familia de la mamá de Morena porque tiene tiene otra la parte de la pareja de la madre que esto fue minutos antes de que se fuera a tomar un avión está viniendo a Buenos Aires Carlos ¿qué es esto que dice la madre de Morena que el hombre que está declarando en distintos medios y que se adjudica a ser el padre no lo es? sí fue fue zanjada esa confusión en su momento imaginemos no se puede ni imaginar por la situación que pasa esta mujer a ella le había llegado una información de que era un tío el que estaba hablando en el nombre del padre y confundió que ese hombre se hacía pasar por el padre no quien está declarando en la justicia sí es el padre hay una pelea interna que no nos vamos a meter familiar que no tiene absolutamente nada que ver con este caso y que intentaron dirimir a través de las cámaras pero lo cierto es que sí quien está declarando a la justicia que es lo único que vale es el papá biológico porque recordamos como bien decía May los papás se separaron la mamá había viajado a Salta para bautizar a su pequeña nena que tiene ahora cinco meses y la fue a bautizar a Salta y estaba volviendo atención ahí porque esta imagen es de lo que pasaba esta mañana cuando se empezaba a conocer el crimen de Morena y con la información cruzada obviamente que le llegaba a la madre que estaba en Salta ajena a todo lo que había pasado imagínate te vas de viaje dejás tu hija a cargo de tu madre y de tu expareja el papá y te llaman y te dicen yendo a la escuela la mataron claro ahí empezó el infierno para esta familia con la madre volviendo ahora en una hora aproximadamente hora y media en un vuelo procedente de Salta donde comenzó la autopsia también a Morena por el tipo de muerte que presentó después de que golpeara la cabeza contra el suelo en el forcejeo y en los golpes que recibió de estos dos delincuentes y que murió pocos minutos después de llegar al hospital Evita donde el director del hospital Evita contó que había llegado con signos vitales débiles y que ya dos mujeres que son enfermeras habían hecho tareas de resucitación con poco éxito mientras llegaba la ambulancia y también durante el traslado ahora vamos a ir al capítulo de la familia estamos con imágenes en vivo ahora está anocheciendo allí en el conurbano fíjate que ya la imagen muestra a la policía atenta a todo lo que pueda pasar sigue la tensión en Lanús Santiago me interesa tu punto de vista sobre esto porque son de los temas recurrentes pero entre la política y la justicia se pasan la pelota ¿cómo resolver? Mirá yo hace varios meses que vengo sosteniendo que la Argentina tiene que tomar el ejemplo de Salvador de Nayib Bukele porque esto se soluciona con estado de excepción los niveles de corrupción institucionales hacen que esto sea un problema sistémico y no de cambio de personas hemos atravesado la democracia con más de 30 secretarios de seguridad de la provincia de Buenos Aires y más de 12 ministros de seguridad de la nación todos te van a prometer exactamente lo mismo con el mismo resultado porque el problema es sistémico cuando vos tenés jueces y fiscales que están claramente conchabados con el delito y el delito financiando campañas políticas y la política nombrando los jueces manda el delito las rejas en las puertas de las casas en esos barrios marcan que los que están presos son las personas honestas y los que se hicieron dueños de las calles son los delincuentes en El Salvador existieron maras durante 35 largos años asesinando robando narcotráfico violando y matando chicos en Colombia cuando se bajó la imputabilidad es terrible volver a escuchar el tema baja de imputabilidad en Colombia bajaron la imputabilidad y aparecieron los baby sicarios asesinos de 8 años que hacen sicariato para el narcotráfico cuanto más bajar la edad más baja es la edad de los asesinos pero acá vos ves viable un estado de excepción porque a ver yo te digo Kravitz acaba de decir que le mandan un oficio a la Secretaría de Derechos Humanos por el episodio que tuvo con la detención de un motochorro que renuncie que estaba en flagrante que renuncie si vos no tenés voluntad política de luchar por lo que estás convencido te tenés que ir de la función pública Nayib Bukele no tuvo excusas tuvo resultados cuando encontró El Salvador plagado de sangre con 64 mil mareros en las calles lo que hizo fue detenerlos cuando pidió detenerlos el sistema se lo impedía tuvo que ganar la elección intermedia tener mayoría parlamentaria que le dieran la ley de excepción toda esa gente que está como dice Kravitz juntándose en las esquinas y él sabe quiénes son y saben que son delincuentes se los detiene con inteligencia criminal si el estado va atrás del delito ya perdimos la batalla cuando vos salís a buscar los delincuentes es porque ya cometieron el delito y la nena ya está muerta cuando vos sabés quiénes son lo que tenés que hacer es detenerlos ponerlos a disposición de la justicia presos aunque tengas que construir 100 cárceles que es lo que hizo Bukele en El Salvador la sociedad argentina hoy llora una nena pero todos los días mueren chicos en la Argentina en la Argentina esta muerte es resonante por las características por el lugar urbano donde sucede la Argentina tiene chicos que mueren por desnutrición todos los días y no paran las campañas las continúan entonces el nivel de hipocresía de la política es altísimo muy alto Patricia Bullrich fue ministra de seguridad hizo mucha propaganda Bernie tiene horas de televisión lo que no tienen son resultados porque cuando te dicen que van a poner más cámaras y más patrulleros lo que hay que explicarle a la gente es que la cámara de seguridad es un instrumento de instrucción judicial no es un instrumento de prevención si vos no tenés reacción inmediata de la sala de situación para ir a combatir el delito y esa inmediatez no existe porque los patrulleros no tienen nafta están rotos no tienen gomas los emparchan el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza el monopolio de la fuerza está en manos de los delincuentes entonces nosotros lo que hacemos es diagnósticos vos lo escuchás a Kravet y Kravet te hace un diagnóstico en eso coincido con vos pero como implementas podría ser panelista del programa está bien de eso estoy de acuerdo pero como implementas ahora Edi te sumas pero como implementas mano dura pues lo que estás planteando es mano dura en un sistema que no tiene el concepto ni tan siquiera con los nuevos candidatos porque tampoco ni con Patricia Bullrich ni con Milet yo soy candidato se van a ese límite yo soy candidato presidente y tengo esta concepción yo lo que creo es que mano dura es otra cosa mano dura es lo que te han prometido una y otra vez confundiendo lo que es mano dura con un marco legal para poder operar porque vos para poder operar tenés extremos contra el delito que se pudieron producir en la Argentina con los excesos de la noche más oscura de la Argentina que fue el proceso de reorganización nacional tanto en Italia con el manipulita como en El Salvador con la ley de excepción hay marco legal para combatir el delito y hay resultados también podés poner en menor medida Julian y en Nueva York cuando vos tenés un marco legal que te protege podés operar pasar a la parte operativa en la Argentina ninguno de ellos nadie de los candidatos ni de los funcionarios ha propuesto un marco legal distinto con lo cual a mí me hace sospechar que son todos cómplices porque si vos no querés dejar de ser perro prometés nada más que cambiás de collar lo que estás haciendo es mantenerle estatus cudo del delito no lo estás combatiendo yo digo que hay que darse un marco legal para mí es la ley de excepción la matrix de todo esto es el narcotráfico en la Argentina porque atrás de cada una de estas bandas está el narcotráfico el narcomenudeo o el narcotráfico pesado y si no se le declara la guerra frontal al narcotráfico con una ley de excepción cada vez le va a ser más difícil al intendente al estado entrar en un barrio o ser ajeno a la participación del narcotráfico en la política dame un segundo Santiago porque tenemos documentación importante todo está pasando ahora y que tiene que ver con la orden de detención porque de este de este delincuente estado vigente policía federal con fecha de hoy del 8 de agosto a la 1 y 25 de la tarde el pedido de detención en el juzgado tribunal oral en lo criminal del correccional 30 de la capital federal bueno el oficio obviamente de esta medida solicitada y lo que estamos hablando y está claro que es el pedido de detención que si te pones a ver de Miguel Ángel Madariaga alias Miguelito a él le dicen Miguelito Carlos estamos así y el otro es Lolo que es el hermano hermanastro son de distinta madre ah yo tenía entendido que son de misma madre y usan el apellido de la madre y distinto padre pero bueno está bien pero bueno está está es así Lolo y Miguelito estos son los dos Lolo y Miguelito y acá lo que te estamos mostrando claro son todas las las ramificaciones los domicilios la verdad que es impactante cuando miras la causa de todo lo que tiene que ver con los hechos delictivos les voy a mandar parte de lo que es para que lo tengas Agustín y lo mostremos lo que es y lo que significa este Miguelito que está incriminado por ser parte responsable del crimen de Morena ahora te vamos a mostrar como la policía tiene determinados los tipos de delitos que fueron cometiendo que fue cometiendo y como deliberadamente en cada uno de esos salía tiene causas Carlos estamos hablando causas que son este domicilios por ejemplo yo estoy mirando y ahora lo vamos a mostrar en pantalla en 2016 por ejemplo en agosto del 2016 en una detención la carátula encubrimiento calificado después en abril del 2020 abril del 2020 muchachos plena pandemia lo más duro de la pandemia recuerden que abril del primero de abril del 2020 19 de marzo del 2020 todos adentro y el primer mes fue brutal ninguna empresa no sabría nada ni las básicas tiene un hecho en la NUS en la quinta también este por infracción del artículo 205 del código penal imputado no a ver no 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 te podemos mostrar en detalle porque es mucha información pero ¿sabés qué es esto? la cantidad de causas y ramificaciones estas son todas causas 2016 2020 9 de abril del 2020 por otro hecho encubrimiento después acá tenés otro que es el 10 de julio también del 2020 en la quinta de la NUS una captura un pedido de captura todo esto acá también fíjate los los domicilios declarados todas las capturas comparendo compulsivo el juzgado todo es de la NUS el juzgado en lo correccional del doctor Santa María fíjate todas las todos los domicilios declarados y las vinculaciones todo Villa Diamante te digo Esteban Echeverría la NUS Villa Diamante el pasaje Boquerón la casa número 17 en la NUS otro en Villa Caraza en Monte Grande yo te digo ves el prontuario estoy mirando perdón porque estoy leyendo el prontuario de todas las veces que entró y salió por favor pásenselo a Carlos también así lo tengo bueno perfecto Carlos porque estamos hablando de delitos por ejemplo el el 2018 vamos a parar un segundo acá porque están pasando cosas en uno de nuestros móviles está Guillermo Murphy Guillermo está con novedades Guillermo buenas tardes hola Mariana que tal bueno un día muy triste aquí en toda la zona de la NUS en este barrio y bueno y Carlos estaba ahí en el momento que ocurre este ataque a la pequeña Morena él había ido a llevar a su hija al colegio como todas las mañanas y se encuentra con el desastre no pudo hacer nada y aquí está Carlos ya te está escuchando muy conmovido Mariana si claro porque lo que vivió es verdad no se lo desea a nadie Carlos hola buenas noches como estás Carlos primero abrazarte porque más allá de todo lo que viviste fue tremendo porque es ver muriéndose a Morena porque esto esto fue lo que pasó porque llega llega y fallece minutos después al hospital o sea vos ves como empezaban a matar a Morena contanos que viste bueno yo la llevo a mi hija a la mañana paré justo en la esquina del colegio y ahí a 10-20 metros tal kiosco donde la había Morena le digo hija le digo ella no es tu compañerita no me dice ella es parecida pero va acá en el colegio papi ah bueno le digo ahora cuando cuando la ves a tu compañera bajale le digo viste mientras me puse a limpiar el auto si y Morena estaba en el banco del kiosquito solita tenía su mochilita ahí al lado del banco y se ve que estaba con su celular yo limpiando el auto en un momento siente un grito y ya veo que se venía la moto arrastrando a Morena después bajan del cordón y se van al al sentido contrario en ese momento no sabía si la querían secuestrar a Morena o ella no quería alargar el celular porque ella la arrastraban media cuadra y la seguían arrastrando pobrecita después siento un grito que había un muchacho barrendero que le grita y empieza a correr y yo empiezo a correr también atrás de él y después creo que hubo no sé si se ve en el video un forcejeo ahí que se escapan y cae Morena y yo vuelvo agarrar a la Morena la garba Morena y ella ya no estaba lo único que me dijo no puedo respirar la vi que le faltaba mucho el aire yo pensé que se quedó sin aire el estómago si ahí se ve en el video que yo la agacho como para que ella tome aire pero no en un momento es como que ella se me tira para atrás se me desvanece y me decía que quería ir con la mamá me dijo llévame con mi mamá pero ya la vi como que tenía mucha dificultad para respirar claro Carlos en ese momento sí escúchame desde que pasa el episodio hasta que llega la ambulancia o la primera asistencia que te acuerdes cuánto tiempo pasa porque ahí también viste empezó a haber información cruzada no no en ese momento empezaron a salir los maestros del colegio y habían creo que dos mamás también que salen en el video la alzan a morena y la llevan al colegio en ese momento que la alzan a morena pobrecita la veo que ella se hace pipi ya encima ya cuando la llevaban se iba haciendo pipi es como que estaba muy mal morena la llevan en el colegio dice que la ponen en una mesa y le hacen RCP y bueno pero dice que la ambulancia tardó muy mucho como 40 minutos Carlos a ver contanos ahí vos estás en la zona no sé si es que tenés un comercio o algo así ¿cómo es ahí la zona? digo porque los chicos van al colegio tienen que ir acompañados si o si o en grupitos para evitar o pasan los chorros ahí todo el tiempo 7 de la mañana y todos los días robo todos los días escuchás que están robando yo estoy mirá a una cuadra de la parada del colectivo y a la mañana siento grito y ya me imagino que le robaron a alguno porque la verdad que es impresionante como roban claro está muy jodida la zona muy jodida Carlos cuando los chicos creo que es todos lados está así también todos lados pero te pregunto ahí porque para ver también lo que pasa ahí ahora ¿cómo es el barrio? ¿qué hay? el barrio y alrededor hay algunos asentamientos entran y salen está liberada la zona y sí hay mucho asentamiento mucho asentamiento que se armó hace poco y bueno hay de todo hay mucho asentamiento nuevo Carlos te quiero agradecer tu testimonio la verdad es que yo creo que de las experiencias más traumáticas que viviste que vas a vivir la verdad que estoy muy triste esta mañana de lo que pasó la verdad que estoy muy muy shockeado todavía muy triste ¿qué te parece? 11 años una nena 11 años que le arrebaten la vida por un celular la verdad que es muy triste muy doloroso Carlos te agradezco el testimonio y allí a nuestro compañero Guillermo Murphy que ya volvemos con vos en minutos gracias gracias a ambos atención con esta información que trae Carlos Estrione sobre Morena porque va a cambiar el curso de la responsabilidad sobre los dos detenidos Carlos ¿de qué se trata? atención porque se empiezan a conocer los primeros detalles de la autopsia que se le está practicando en estos momentos al cuerpo de Morena y dice que presten atención que un fuerte golpe recibido en la zona del abdomen le provoca una hemorragia interna afectando el hígado y el riñón reitero reitero Morena recuerden que siempre hablábamos de un fuerte golpe en la cabeza bueno ahora la autopsia determinó que Morena fallece por una hemorragia generalizada interna a raíz de un golpe recibido en el abdomen que le complica el riñón y el hígado reitero provocando una hemorragia fatal cuando estos dos delincuentes Carlos le pegan en la imagen que te estamos mostrando que es brutal que le pegan a Morena de 11 años para arrebatarle el celular esos golpes que estamos viendo son los que le provocan la muerte los que le termina provocando la muerte a esta pobre nena de tan solo 11 años son los golpes que le dieron en el estómago o sea que son los asesinos Carlos no cabe ninguna duda no porque digo sabes que en el vericueto judicial originalmente se podía decir le robaron se fueron la nena estaba con vida y después por circunstancias de fallas multiorgánicas podía morir no la autopsia determina que los golpes está contando dato en exclusiva a Carlos Estrione los golpes que recibe Morena por parte de estos dos delincuentes y asesinos son los que le provocan la muerte y que tiene Carlos sentido porque recién el testigo clarísimo lo que decía es le arrebatan el celular forcejean le pegan y automáticamente Morena dice no puedo respirar llévenme con mi mamá el cuerpo se descompensa que es cuando bueno dice se empieza se cae se orina encima que es toda la descomposición del cuerpo cuando empieza en una falla multiorgánica completamente esto para explicarlo no en términos médicos perdonen los términos pero explicarlo sencillamente le pegan de manera tan brutal que el cuerpo no lo resiste y no había reanimación que pudiera salvarla de los golpes que había recibido en qué zonas del cuerpo Carlos sufro lo que marca la autopsia fundamentalmente y casi te diría hoy exclusivamente es el tema más importante de la autopsia un fuerte golpe en el estómago se condice con lo que declaran los testigos que la golpearon que la arrastraron pero sobre todo que la golpean para sacarle la mochila y sacarle el celular Carlos en la imagen yo te digo homicidio o sea la carátula va a tener que cambiar a homicidio homicidio y esto es un agravante claro por ser menor de edad ser menor de edad la alevosía en este caso hay que entenderlo porque en un momento se hablaba lo agarra algún abogado sacapreso y no quisieron matarla le sacaron le tiraron de la mochila no era la intención aquí una persona mayor de edad de mayor contextura física aprovechándose de una menor de edad esa alevosía porque sabe que la chica nunca se va a poder defender y por eso le termina pegando una trompada en la panza pero aparte se agarra del estómago ella se agarra la zona abdominal la tratan de levantar pero ella ya no podía mantenerse en pie el golpe fue mortal la imagen es contundente los informes de autopsia que Carlos Estrione acaba de confirmar así lo acreditan el golpe que recibe Morena es el golpe que la mata porque ni tan siquiera podía mantenerse en pie la quieren levantar pensando pensando porque vos que pensás en este tipo de robos te afanan el celular vos te quedaste caído va alguien a asistirte a ayudarte a levantarte para empezar a animarte para empezar a ayudarte no se pudo levantar del golpe que le habían dado a Morena y golpe que ahora Carlos Estrione certifica con información de la autopsia fue el golpe mortal sin lugar a dudas un golpe que le dieron en el estómago a la chica reitero leo parte del informe de operación de autopsia muere por las heridas recordamos este caso arrancó como una chica que había muerto de un paro cardiorrespiratorio después se habló de un golpe en la cabeza por supuesto que en el fondo todos terminamos muriendo de un paro cardiorrespiratorio pero en este caso es una falla multiorgánica y el corazón empieza a colapsar tiene el golpe en la cabeza también probablemente el golpe también lo tenga porque en la trompada que le dan cae al piso completamente y está muy bien lo que dice Martín por eso es que hay que diferenciar para la causa para la investigación judicial para acusar a estos dos asesinos la autopsia dice que Morena muere producto de una hemorragia generalizada originada en un fuerte golpe recibido en el abdomen que le provoca daño en el hígado y riñón nunca tuvo chance nunca tuvo chance nunca tuvo chance Morena esta es la verdad ahora yo me pregunto hay chance si todos sabemos donde está la gente que va a cometer esos delitos donde se juntan donde planifican o sea acá vos tuviste al intendente a cargo al intendente interino que viene de ser el especialista en seguridad de la intendencia de Lanús diciendo no no acá los delitos ellos los organizan así se juntan en tal lado los charlan de tal manera van a tal lugar vuelven de tal cosa traen la moto siguen robando o sea sabemos absolutamente todo lo que hace esta gente y después nos asombramos porque mataron a alguien para robarle por eso a ver si el golpe final el golpe mortal no estuvo antes porque me pregunto otra cosa más la política se queja de la justicia casi al unísono porque vos lo escuchás a Krabe lo escuchás a Bullrich lo podés escuchar a Bernie podés escuchar a cualquier kirchnerista diciendo la justicia está funcionando mal pero hoy cancelamos la política no la justicia hoy dijimos no hay política no hay cierre de campaña electoral no vamos a hablar de esto bueno con algo con algo estamos en un momento te digo estoy más espantado hoy que nunca pero si yo igual yo ahora te voy a hacer un comentario sobre eso pero Santiago me gustaría para un cierre tuyo tener un poco el panorama de que nos espera porque más allá de lo que pase en la primaria en la elección general eventualmente en un ballotage que nos espera en este contexto si no hay modificaciones profundas como propone vos o algunas otras que sean alternativas pero que funcionen dejame darte un dato que te va a servir y te va a sumar dale uno de los detenidos el último ingreso fue el 28 del mes pasado del mes pasado la entrada anterior fue el 21 la entrada anterior fue el 29 del 6 la entrada anterior fue el 27 del 6 la realidad o sea uno por semana entra promedio una por semana 21 entradas a promedio de una cada 15 días yo comparto absolutamente que la responsable de todo este escenario es la política porque aparte a los jueces y a los fiscales los nombra la política o sea que es imposible que la responsable no sea la política en la Argentina tiene que funcionar el sistema de tarjeta marisa y roja en el fútbol o en cualquier deporte la doble falta grave es expulsión vos no podés tener una persona con dos faltas criminales que no esté detenido efectivamente que goce de la libertad ambulatoria porque no hay condena la segunda causa criminal es detención efectiva en cualquier lugar normal del mundo una gozás de la libertad ambulatoria la segunda vas preso y no salís hasta que se terminan los procesos no esperamos 21 causas más para ver si vas detenido lo que pasa es que aquí hay reincidencia no reiterancia el problema acá es que no hay hay reincidencia y no hay reiterancia te cierro si no hay un cambio sistémico y no vamos con inteligencia criminal a prevenir el delito antes que se cometa el Estado va atrás del delito y ya perdimos todos en la próxima sos vos yo o cualquiera de los que estamos acá o nuestros hijos yo tengo una hija de 12 años tengo 4 y una de 12 cuando yo veo la imagen de Morena me cuesta contener mi ser racional frente al delito grave y aberrante ahora hay una manera de evitarlo detenerlos antes entonces yo propongo El Salvador propongo la ley de excepción propongo que el narcotráfico esté bajo ley de excepción y que los funcionarios públicos estén bajo ley de excepción porque si vos detenés al funcionario público corrupto vinculado al delito evitás que se repita y en la Argentina gozan de libertad ambulatoria a los delincuentes y quienes los protegen y les garantizan impunidad en la Argentina la larga nómina de jueces detenidos por causas falsas por haber participado con Piratas del Asfalto en La Plata hace apenas 3 años atrás un juez muy famoso que estaba involucrado con la banda de Piratas del Asfalto bueno eso se tiene que terminar y eso tiene que ser inteligencia criminal previa del Estado y detención previa al delito te quiero agradecer por haber venido a tu tiempo vamos a seguir porque estamos con detalles que Carlos Estrione tiene de la causa y acá esperando momentos de tensión allí en las inmediaciones de la comisaría de Lanús esperando por la marcha que convocaron los vecinos pidiendo justicia por el crimen de Morena Morena murió por el golpe que le dieron los asesinos motochorros que le robaron el celular esto lo acaba de confirmar Carlos Estrione está dentro de la autopsia Morena muere por el golpe que le dan en la zona abdominal ¿qué órganos fueron afectados Carlos? hígado y riñón que le provocaron una hemorragia general interna y que provocó que Morena como lo ves en imagen nunca pudiera levantarse nunca tuvo una oportunidad Morena porque hasta en la imagen se ve el golpe mortal que nunca le permitió levantarse y que lo único que hizo fue que el cuerpo no le respondiera a semejante brutalidad en el golpe y muriera casi una hora después ya en el hospital con los signos absolutamente débiles confirmados por el director del hospital Evita estamos trabajando en vivo allí en la zona de Lanús porque estamos a la espera de la marcha donde allí está Javier hermoso aguardando con un despliegue policial Javier muy fuerte la gente está llegando contanos qué pasa ahora mirá Marían nosotros seguimos acá en la comisaría estamos justo donde estuvimos gran parte de la tarde donde se comenzaron o donde comenzaron los incidentes de hecho se puede ver la gran cantidad de piedras de cascotes de escombros que todavía quedan y que van a quedar imagino por varias horas fijate lo que es ahí el vallado y los cascotes miren es impresionante un cordón policial un cordón de una del grupo UTOI los escombros ahí acá ahí donde se ven las balizas es la comisaría quinta esa es la comisaría quinta allí estuvo ahí están los dos detenidos los Madariaga ahí es donde hoy estuvo el ministro de seguridad Bernie donde estuvo el intendente en funciones Kravitz donde estuvo Hugo el papá de Morena con su hijo y algunos familiares más durante gran parte de la tarde hasta que decidieron irse hay vecinos muy pocos todavía que quedan acá no sé si tenemos tiempo como para intercambiar dos palabras con vecinas con vecinos porque se han manifestado algunos con algún cartel obviamente obvio Marian que el justicia por Morena es una frase recurrente en estos casos vemos a un niño también que se ha acercado acá ¿qué se puede decir de todo esto? lo que se puede decir es lo que te sale del alma lo que le salió a él desde el corazoncito por ejemplo le salió yo no quiero más Morena mamá en mi barrio y a mí me salió el deseo de venir con un cartel y el deseo grande de que se haga justicia por Morena que tratemos de cambiar las leyes porque una persona de 14 años ya pensante tomó la decisión de arrebatarle la vida a una niña de 11 años que iba a estudiar a formarse y destruyó toda una familia la familia de Morena quedó destruida y toda una sociedad quedó destruida Lanús hoy llora a Morena y tiene que llorar toda la Argentina que se haga la ley Morena que cambien las leyes ¿cómo es tu nombre? Nancy ¿vivís cerca de acá de la comisaría? ¿vivís en el barrio? ¿vivís por la zona? vivo a 5 cuadras del colegio 60 donde estudiaba mi sobrino donde estudió mi marido vivo de los 6 años en Lanús amo Lanús amo mi país no me quiero ir de Lanús apuesto a que los que nos gobiernen nos cuiden más seguridad claro sí, Mariana vos decís sigamos recorriendo vos decís que es interesante el testimonio de esta mamá sí, chiquito gracias chau amigo chau vos sabés que es importante el testimonio de la mamá ahora fijate cómo impactó la noticia que quiero también poner la otra mirada de lo que pasó que la mamá te dice esta mamá te dice porque Morena es asesinada a manos de un chico de 14 años claro porque originalmente quedó eso pero fue tan brutal por eso tengo Javi digo tan brutal lo que pasa en el trasfondo del crimen de Morena que es que el pibe de 14 años que tiene antecedentes de todo tipo y que como es menor de edad es inimputable este pibe de 14 años se autoincriminó para zafar al resto a los dos adultos de la banda porque son de la misma banda el menor este que se incrimina es de la misma banda y la tienen tan clara de como hacer zafar y zafarse entre ellos que lo primero que hace es incriminarse porque en la casa de este pibito de 14 años estaba la moto ahora después se saben todo con tan corta edad pero sí pero Javi pero lo quiero tomar lo que cuenta esta mamá porque fíjate cómo quedó a ver no todo el tiempo la gente está informada en el minuto a minuto ahora lo que hay que decir a esta hora es que por el crimen de Morena hay dos hermanos detenidos de 25 y 28 años dos delincuentes que cada 15 días entran y salen de la comisaría y que es un derrotero de delitos encubrimiento estafa robo a hermano amada hurto y roban para qué para hacerse de la droga drogarse y volver a salir y robar es eso es tan tal el nivel de degradación en este delito que estos dos delincuentes ya son basura son escoria vos decís bueno ¿dónde los ponés? algo hay que hacer porque por más que a vos ahora puedan tal vez darle una calificación de homicidio hay que ver primero si se la dan bajo qué circunstancias qué puede pasar durante el juicio son tipos de 25 y 28 años que en 20 años si querés con una condena pueden salir en libertad 45 años vos qué te pensás que van a salir a qué en 20 años ya está pero cuando alguien dice no siempre hay una esperanza con algunas personas no hay porque el sistema está podrido porque no hay manera de reinsertarlos adictos una vida donde han visto a sus padres delinquir donde no ven la cultura del trabajo donde viven en asentamientos que todo es miedo caos y venta de drogas qué recuperación tienen esto es esto es el crimen que desnuda el crimen de Morena Javi vuelvo con vos a hacer una recorrida final ¿hay marcha o te pregunto tal vez como nos dijo Kravitz algunos vecinos viendo los disturbios que se habían generado decidieron permanecer en sus casas ¿cuál es ahora la situación? mirá mirá Marían 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 la situación es que muy temprano a las 5 5 y media de la tarde empezaron a irse familias uno suponía que podían ir para aquel lugar a raíz de eso lo comentaba Kravitz en la nota que vos le hiciste empezó el desmadre acá empezaron los líos y demás yo no sé si eso no habrá atemperado a que la población fuese al municipio y marchara pacíficamente como era en un principio la idea la idea era en un principio juntarse alrededor de las 19 de las 19 horas a las 7 de la tarde allí en la avenida Irigoyen que es donde está el municipio de Lanús no se sabe todavía recién estaba chequeando con gente no había mucha gente lamentablemente lamentablemente debería estar toda la población de Lanús con los familiares marchando pacíficamente pidiendo por seguridad pidiendo por justicia uno dice el municipio de Lanús porque quizás es la entidad más cercana que tiene pero debería ser esto en todo el país debería replicarse tenemos que decir basta de inseguridad nos quedamos con tu cobertura tengo que entregar que ya llega Maxi Montenegro te seguimos en toda la cobertura gracias un abrazo un abrazo que estén bien bueno programa especial la conmoción por el crimen de Morena a cuatro días de las elecciones mañana es el último día antes de que empecemos la veda electoral y otra vez cierro con esto robo un minuto a Maxi nada más en 2013 en Rosario hubo un episodio donde murieron 22 personas por un escape de gas en un edificio se suspendió la campaña en 2017 se encuentra el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado suspensión de campaña también por todo el escándalo que esa vez vino después y ahora en 2023 en campaña presidencial distinta a las oportunidades anteriores que eran legislativas suspensión de campaña de todos los candidatos suspendan campañas pero pónganse todos juntos para sacar a la Argentina adelante te esperamos mañana chau últimas vu� abril 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 que